Hoy en este mundo tan moderno y tan jodido, los viejos eslogan se verán sustituidos. Sexo, droga y rock and roll, hoy es imposible, pues para poder follar un doctor has que llevar. Y no solo eso, si te quieres colocar, debes evitar la invasión del talco, la invasión del talco. Y musicalmente hablando, todos son grandes artistas, esto no da más de sí que... Herpes, talco y tecnopop.